Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sales, vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje Primero vamos a comenzar a dibujar su cabeza Por aquí dibujamos una curva así Por aquí Por aquí dibujamos un poquito más Ahora por aquí dibujamos una curva así Hasta aquí Y por aquí vamos a dibujar otra Igual, así Ahora dibujamos una línea así y otra así Por aquí dibujamos su ojo Una línea así y otra así Dibujamos su boca Una línea Sus colmillos Uno Y dos Ahora vamos a dibujar una curva Por aquí también continuamos Y las unimos Así Por aquí vamos a dibujar su oreja Y por aquí La otra Así Ahora por aquí dibujamos una curva Por aquí vamos a dibujar la otra Y vamos a unir las líneas Y vamos a unir las líneas De esta manera Ahora por aquí bajamos Por aquí También desde aquí vamos a bajar Y vamos a dibujar su pie Así Y dibujamos unas líneas así Por aquí subimos Ahora dibujamos sus puñas En forma de triángulo En forma de triángulo Por aquí hacemos una curva Y vamos a dibujar su pie Y vamos a dibujar su pie Así Por aquí dibujamos otro Ahora vamos a dibujar una línea Así Y una curva Así Subimos un poquito Dibujamos una de sus uñas Por aquí otra Y por aquí cuatro más Así Ahora por aquí una línea Y por aquí otra Dibujamos sus uñas Así Y otra Así Dibujamos una curva Y por aquí unimos Nuestras líneas Dibujamos un círculo Así Y por aquí Dibujamos una curva Juntar los pies Así Hemos terminado Muchas gracias por el video Hasta pronto